Yo quiero aclarar a todos los medios que están ahorita, aclarar el chisme, no es chisme, no se ha vendido a las mañanitas, ni está a la venta, ni nadie lo ha comprado. Olvidemos de ese chisme, vine aquí a hacer frente a eso, Maíntes es mío y no está a la venta. Quien le quede la duda puede pasar y preguntarlo personalmente. Tú y yo somos amigos, no fuiste primero a preguntar antes de seguir con un chisme en los medios. Este negocio es de Morelos, trabajo aquí porque mi esposa es de Morelos, no soy de Morelos como lo dice, pero quiero más que muchos moreletes a Morelos. Toda mi aclaración, lo de la fiesta de tu padre, Maíntes lleva 30, 60 años en el mercado, el salón de ventos lleva 25 años, tu papá cuando compró la casa sabía que era un salón de ventos antes. Pagamos nuestras licencias, nuestros permisos y así seguimos funcionando. La casa se compró, conociendo que había un salón de ventos al lado. No tratamos de molestar a nadie, ni molestamos a nadie. Trabajamos para el Estado y aclaro todo. Mañanitas es mío, de mi familia y será por siempre, y del Estado de Morelos. Chismes lo acabamos, creo que están todos los medios. Quien quiera aclararlo conmigo, estoy a su orden. Ni Grato ni nadie lo ha comprado. Nadie es mío y de mi familia. Les agradezco esta rueda de prensa. Pido una disculpa si no saludé, pero son muy molestos. Somos amigos y era para preguntarles. Los medios se usan para aclarar las cosas. Una cosa, pero te pido respeto, no más, déjame al cabrón, mi rueda, si ya luego ya... Y al lado tienes tus cinco minutos. No, no, yo lo que digo es a todos los medios. Yo coopero con esto, con el pago. Yo lo único que digo y les pido, mándenmelo por favor. Porque la aclaración de este tema, quiero salir del chisme. Mi empresa es una empresa sana, limpia y quiere seguirlo siendo. Como lo ha sido por 60 años, ícono del Estado. Les agradezco mucho la invitación. Gracias. Francisco Bernardo. ¿Se mandó a hacer su calle? ¿Alguna pregunta? Dos. ¿Se las mandó a hacer? Dos, dos. Gracias Manuel. Bueno, perdón el espacio, pero aclaramos esto porque ya era hora de declararlo, ¿no? Salir de un chisme que no hace daño más que a por él. ¿Una pregunta? Gracias. Gracias.